¿Qué tal amigos? Bienvenidos al taller de bebidas. Tengo que decir que hoy me desperté con una resaca potente, de esas que no pude ni siquiera moverme durante cuatro horas, absolutamente muerto, horrible. ¿Y qué pasa? Pues que después de dos cervecitas, mira que me costó hacerme la primera, ya se me quitó la resaca y ya empiezo a ir contento de nuevo. Así funcionan las cosas. Bueno, vamos a entrar en materia, que a vosotros os importa un poco si yo me desperté con resaca, muerto o como. Vamos a presentar un nuevo brebaje aquí en el taller. Y hoy nos vamos a desplazar hasta Italia, hasta el norte de Italia completamente, a una zona entre Turín y Milán, más o menos, a una ciudad, una pequeña ciudad que se llama Biela. Y en Biela, de Biela es originaria nuestra protagonista de hoy, que la tenemos aquí. Ahí está. Menabrea. Menabrea es una maravillosa cerveza del norte de Italia. Es una lager, con un sabor suave, refrescante, y que tiene un 4.8% de alcohol. Aquí nos lo indica también. 4.8% no está mal. Yo creo que para seguir amenizando la resaca y explotando la nueva chuza que poco a poco vamos agarrando, pues esto nos va a venir fantástico. Aquí detrás, entre otras cosas, tampoco dice grandes maravillas, la etiqueta dice que la cerveza está madurada durante 30 días para garantizar un sabor excelente. Bueno, y tampoco pues no me voy a explayar mucho más en la explicación. Bueno, simplemente deciros que me labrea y que me labrea me la voy a beber. Así de claro. Vamos a ver qué tal presencia tiene aquí nuestra amiga. La veo bastante clara, es una cerveza bastante clara. Tiene aspecto de ligera, pues es una lager suave, refrescante. Sí, sí, muy clara, de hecho. Vamos a... La botella es de medio litro, que me parece una medida fantástica. Realmente, aunque descubrí en una visita a Italia que cuando les pedías la birra grande, ya sabéis que hay que saber pedir cerveza en todos los idiomas, y cuando vayáis a Italia, una birra grande, per favore. Y ya está. Pues te ponen la de 6,60, que es incluso más grande que esta. Y eso es una jodida maravilla. Espero que me quede aquí un poquito. Vamos a apurar para hacer una corona de espuma fantástica. Ahí es. Y ahora, pues, vamos a lo que vamos. ¡Ah, está cojonuda!